Un Rubén Blades cercano y hablador hizo enloquecer al público que asistió al Lincoln Center Out of Doors para ver al cantante panameño en un concierto en donde sus canciones más conocidas fueron coreadas de principio a fin. Muchas personas se quedaron por fuera y los himnos de la salsa como la vida te da sorpresas se escucharon hasta donde ellos estaban. Con la palabra plástico y el estribillo se ven las caras pero nunca el corazón, Rubén Blades rompió el hielo con el público. Los asistentes, muchos de ellos que esperaron por más de cuatro horas, se empezaron a despojar de las sillas blancas ordenadas para el disfrute del espectáculo y luego contonearse con los cálidos ritmos de Blades. El artista, que formó con Willy Colón uno de los dúos musicales más exitosos y quien también concurrió para la presidencia de su país y fue ministro de turismo durante cuatro años, dedicó los primeros temas a aquellos que se habían quedado sin poder entrar. Llamando al espíritu latino, bien sea en México, en Perú, República Dominicana o Colombia o en cualquier barrio neoyorquino, la antigua estrella de la Fania bailó al ritmo de unas maracas con la bandera de su patria, Panamá, y no solo entonó canciones clásicas como Decisiones, una de las más bailadas, sino también aquellas que compuso durante su etapa política. Con tal baño de multitudes y tanto cariño, Blades también se permitió el lujo de recorrer alguna de las partes menos conocidas de su discografía como Agua de Luna. Y no necesitó más que un par de acordes para demostrar por qué convirtió la salsa en un fenómeno millonario, gracias a sus composiciones capaces de abarcar todo tipo de mensajes, impulsando al baile sin descuidar el intelecto y el corazón.